¿Qué tal amigos? Les saluda P.Raver. El día de hoy pues en un nuevo video de Dary Spawnables probando el chiguillo nocturno, que es un arma que al parecer me perdí el año pasado en el evento de Halloween, y me corrigen si estoy mal, me lo pueden escribir aquí en la caja de comentarios. Pero no solamente estoy testeando esta vez esta pistolita, la verdad que está bastante buena, sino también estoy probando el nuevo formato de video, que sería 1080, porque si no se dieron cuenta, anteriormente subían mis videos a 720, pero ahora todo va a cambiar, así que los videos siguientes a este que suba van a ser de la misma calidad, de 1080 para arriba, bueno de 1080 está bien, y pues estaré probando este formato por unos cuantos días para ver qué tal va, ya también quiero que me digan aquí en los comentarios qué les parece, y si eso mejora la calidad del video. Bueno y eso también sirve para poder hacer que el video se vea mucho más ameno, que se vea de buena calidad, porque la verdad es un esfuerzo enorme tratar de hacer todos los videos, tratar de unirlos, tratar de configurar ahí la mejor calidad. Todo eso detrás de la producción de los videos es bastante tedioso, no es nada fácil, y si tienen alguna recomendación con el canal, con mi narración que de repente no les parece, o de repente con alguna otra cosa que han visto en mis videos, pues déjenme la escrita aquí, y yo voy a tratar de ver y mejorarla de repente, responderles ahí, y bueno hacer que la comunidad sea mucho más amena, un trato directo entre ustedes y yo, que es lo que se quiere, ¿no? Bueno amigos, espero que el video les guste, aunque solamente es un test, es una prueba, y pues si es así, denle pulgar arriba y también suscríbanse a mi canal. Eso es todo, les hablo P.Raver y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!